Mirá lo que tengo acá, una notebook de Panacom, una computadora portátil. Ya sé que si hablamos de Panacom lo relacionás con la música, con la fiesta, con los parlantes, con la algarabía. Pero también es una empresa que supo adaptarse a los cambios, porque en plena pandemia lanzaron termómetros infrarrojos, cámaras de seguridad y hasta se metieron en el mundo de los videojuegos. Ahora Panacom te dice, ojo, nosotros también tenemos notebook. Así que somos una opción más a la hora de renovar o comprar una computadora para el trabajo, para el home office, para los videojuegos, para la familia. Bueno, con esto que te quiero contar, como una empresa que comenzó siendo parlantes, música, fiesta, bueno, supo adaptarse a los cambios y bueno, ahora ya están en las computadoras. Quien te dice más adelante, se meten con televisores, pero te la dejo picando. Más adelante te cuento si es así o no. Chau, hasta luego. Gracias.